Hola amigos y bienvenidos a este vídeo. En este vídeo comenzaremos a realizar el símbolo esquemático que va a corresponder a la base de nuestra Shield para Arduino Uno. Muy bien, comencemos. Antes de comenzar y para los que todavía no lo conocen, el programa Altium Designer es un software profesional para el diseño de circuitos impresos, permitiéndonos administrar nuestro proyecto de forma eficaz y ordenada. Nos ofrece un paquete completo para el desarrollo de nuestras PCBs, desde la creación de los componentes esquemáticos, footprints, hasta la elaboración del diagrama esquemático y PCB layout. Pueden encontrarlo disponible para descarga en su versión de prueba desde la descripción del vídeo. Como se puede observar, tenemos aquí abierto el Altium Designer. Vamos a crear entonces nuestro archivo de proyecto. Vamos a File, Nuevo, Proyecto, Proyecto. Colocaremos como nombre Shield-Arduino-1. Seleccionamos este nombre y copiamos, ya que vamos a nombrar los subarchivos con el mismo nombre. Vamos a seleccionar esta casilla activa para que cree dentro de la dirección que indiquemos un archivo para nuestro proyecto. No es necesario, pero en este caso lo vamos a colocar. Por aquí ya le he indicado la ruta. Pueden colocar la dirección que mejor les parezca dentro de su PC. Le damos en OK. Aquí tenemos nuestro proyecto, clic derecho. Vamos a crear el diagrama esquemático. Clic derecho. Creamos la PCB layout. Clic derecho nuevamente. Vamos a esperar un momento. Clic derecho. Creamos la librería de símbolos esquemáticos. Regresamos a Project. Clic derecho y creamos la librería de Footprints. Correcto. Clic derecho en nuestro proyecto y le damos en Guardar Proyecto y comenzamos a guardar con el mismo nombre esos cuatro archivos que hemos creado. Control-V, los cuatro archivos. El nombre va a ser el mismo. Se van a diferenciar por la extensión que uno va a ser librería de símbolos esquemáticos, otro será librería de Footprints, etc. Correcto. Ya lo tenemos aquí guardado. Vamos aquí a nuestra librería de símbolos esquemáticos y lo que vamos a hacer será crear un bloque que represente la shield del arduino 1 con los pines que sean necesarios. De esta manera este bloque que va a ser como un símbolo esquemático lo vamos a poder utilizar en cualquier otro proyecto. Para ello por un momento vamos a observar aquí los pines con los cuales vamos a trabajar. Por aquí tenemos ocho pines. Por aquí tenemos ocho pines también. Por aquí tenemos las entradas analógicas que son seis y por aquí considerando hasta el IORREF tenemos siete. Podrían retirar alguno o agregar otro dependiendo de sus necesidades. En este caso lo vamos a considerar ocho ocho seis siete. Correcto. Deshabilitamos la pizarra y entonces vamos a colocar los pines. Ya estamos aquí en componente uno. Vamos a colocar aquí los pines. Está comenzando con el número uno. No habría ningún inconveniente. Vamos a colocarlo aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y vamos a colocar uno por aquí. Doble clic. Doble clic nuevamente. Y colocaremos el número cero cero. Correcto. De esta manera este bloque de aquí está representando esta parte de aquí. Desde el pin cero hasta el pin siete. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer será mover un poco para comenzar desde acá. Vamos a propiedades y vamos a ocultar lo que vendría a ser el nombre. El nombre está aquí al medio. Es el lado donde se va a colocar el cuerpo de componente y por aquí estará lo que vendría a ser la conexión. Ocultamos el nombre. Ocultamos el nombre y también vamos a hacer que los pines sean un poco más cortos. Por aquí indicaremos doscientos. Correcto. Y ahí lo tenemos. Muy bien. Antes de continuar con el otro bloque vamos a colocar por aquí para que sea un poco más estético un recuadro. Para ello vamos aquí a la opción línea. Vamos a seleccionar ese rectángulo. Se puede observar que la grilla está en cien. Si presionamos la tecla G ahora está en cincuenta. Correcto. Entonces vamos a tratar de ubicarnos aquí justamente en el punto cincuenta cincuenta. Y vamos a colocar ese rectángulo. Lo movemos y hay una distancia de separación entre este lado con este pin o el centro de cincuenta mil milésimas de pulgada. Vamos a propiedades y aquí vamos a hacer que el borde sea un poco más grueso. Nuevamente herramienta rectángulo. Presionamos la letra G para trabajar con una grilla de diez un poco más fina. Y haremos un rectángulo interior. Y haremos un rectángulo interior un poco más pequeño. De igual manera incrementamos el grosor de esa forma. Correcto. Muy bien. Ahora vamos a colocar por aquí un texto. Ese texto en este caso tiene que ser Rx-0 Nuevamente Rx-0 Y por aquí vamos a darle en negrita y vamos a colocar que sea verdana. Vamos a colocarlo por aquí. De esta manera. Nuevamente vamos a revisar. Ok. Correcto. Muy bien. Entonces vamos a colocar uno de estos para cada uno de los pines. Control-C Justamente ahí coincidiendo línea con línea. Control-V Control-V Vamos a cambiar la grilla para que sea 50. Control-V Vamos a otra vez colocar por aquí. No me permite. Es un poco fina. Hasta aquí hay 50. Entonces vamos a colocarlo en 10 nuevamente. Control-V Correcto. Continuamos para el siguiente pin. Para el siguiente pin. Y para el siguiente pin. Correcto. Esta parte de aquí quizás no sea del todo necesaria. No obstante estamos tratando de hacer un componente, un bloque esquemático, con cierta parte estética también. Entonces aquí colocaremos TX guión 1. Aquí simplemente será el número 2. Aquí simplemente será el número 3. Indicando que es PWM. Por aquí es el número 4. Por aquí el número 5, PWM. Por aquí el número 6, también PWM. Y por aquí el número 7, simplemente. Correcto. Seleccionamos todo. Alineamos. Al lado derecho. Y ahí lo tenemos. Este es nuestro primer bloque. Ahora vamos a colocar los siguientes. Básicamente si damos doble clic. Cada uno de estos pines. Tiene tanto el mismo designator como el nombre. Correcto. Entonces aquí en esta parte. Que tenemos el pin GND. Vamos a utilizar el designator como GND. Y el nombre como GND. Muy bien. Entonces colocamos más pines. Vamos a cambiar la grilla a 100. Número 8. Número 9. 10. 11. 12. 13. El pin de GND. Y el pin de AREF. Correcto. Entonces nuevamente. Vamos a darle doble clic al número 14. Y vamos a colocar GND. GND. Al número 15. AREF. AREF. Seleccionamos esos pines. Nuevamente propiedades. Ocultamos el nombre. Y la distancia o la longitud del pin. Lo vamos a dejar en 200. Correcto. Muy bien. Nuevamente seleccionamos estos bloques. Control C. Control V. Vamos a tratar de ubicarlos aquí. Exactamente ahí. Se puede observar si me coloco en esta fila. Está separado. Justamente. Desde este punto. Hasta este punto. Está separado. 100 milésimas. Tal igual como este de aquí. Desde este punto. Hasta este punto. Están separados. 100 milésimas de pulgada. Correcto. Muy bien. De igual manera. Se puede observar que está centrado. Ya que. Estamos trabajando con 100 milésimas. Que vendría a ser. Muy similar a lo que habíamos hecho por aquí. Correcto. Aquí también tenemos que hacer el cambio de. El texto. En este caso. Doble clic. Aquí solamente corresponde a 8. Aquí sería. PWM. 9. Aquí sería PWM. 10. Por aquí sería. PWM. También 11. Correcto. Por aquí sería simplemente 12. Por aquí sería 13. Este vendría a ser el pin de GND. Y este. ARREF. Entonces. Seleccionamos todos ellos. Y nuevamente alineamos. Hacia la derecha. Ya están alineados. Ahora tratamos de. Moverlo. De esta manera. Presionamos la letra G. Para que el gris sea un poco más fino. Lo podríamos colocar ahí. Correcto. Presionamos G nuevamente. Para que esté en C. Ya hemos hecho la primera parte. Ahora vamos a continuar con la otra. Con los pines. Con las entradas. Analógicas. En primer lugar. Vamos a presionar. Control S. Para guardar los cambios. Presionamos el pin. En este caso. Se puede observar que tenemos que rotar. Nuestro pin. Presionando la tecla espaciadora. Vamos a colocarlo por aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Tenemos que cambiar el nombre. Este de aquí. Que corresponde al pin A0. Y así sucesivamente. A0. De igual manera por aquí. A0. Este vendría a ser el A1. Y de igual manera por aquí el A1. Este de aquí. El pin A2. Y por aquí también A2. Este de aquí. El pin A3. Y por aquí. El pin A3. Recordando que estamos utilizando tanto. El nombre. Y el designator. Con el mismo valor. Para no generar confusión. No obstante. Pueden considerarlo como si fuese un número. Pero en el momento del ruteo. Debemos tener doble precaución. De no hacer algún tipo de equivocación. Correcto. Y ahí lo tenemos. Seleccionamos nuevamente. Clic derecho. Ocultamos el nombre. Y reducimos un poco la longitud del pin. Lo vamos a colocar en 200. Correcto. Control. S para guardar. Y por aquí vamos a seleccionar solamente seis pines. Vamos a ver. Vamos a seleccionar seis hasta aquí. Correcto. Control C. Control V. Se han seleccionado también los pines. Vamos a deseleccionar. Seleccionar. Y nuevamente. Control C. Control V. Correcto. Aquí vemos que tendríamos que mover cada uno de los textos. Podríamos utilizar el mirror con respecto al eje X. Ahora sí. Solamente presionamos la tecla X. Para hacer un mirror. Un espejo. Esto lo vamos a colocar aquí. Correcto. Muy bien. Este de aquí está de más. Vamos a borrarlo. Y como se puede observar. La distancia. Aquí estamos en una distancia de 1300. Y aquí estamos en 1000. Vamos a revisar otra vez. Vamos a presionar G. Aquí estamos en 1300. Y aquí estamos en 1250. Hay una diferencia de 50. Entre este punto y esta línea. Correcto. Lo vamos a dejar en 100. Como estaba anteriormente. Y aquí tenemos que cambiar. Este sería el A5. El A4. El A3. A2. El A1. Y finalmente. El A0. Seleccionamos todos. Y este caso tenemos que ajustar hacia la izquierda. Vamos a acercarnos y vamos a mover. Presionamos la tecla G. Para que tener una grid un poco más fina. Ahí estaría bastante bien. Correcto. Control S nuevamente. Y ahora necesitamos colocar 7. Entonces nos vamos a ayudar. De estos pines de aquí. Control C. Control V. Y antes de hacer clic y soltar. Vamos a presionar la tecla X. Para hacer un mirror. Correcto. Presionamos la tecla G. Para tener una grid de 50. Que esté alineado con este otro pin. Y soltamos ahí. Entonces estos están alineados. La misma longitud. 900 con respecto a Y. 900 con respecto a Y. Correcto. Muy bien. Entonces hasta ahí ya estamos avanzando. Vamos a renombrar. Este. En primer lugar los pines. Aquí sería el pin de. VIN. Voltaje de entrada. De igual manera por aquí. Voltaje de entrada. Entonces de igual manera por aquí sería. Voltaje de entrada. Doble clic. Por aquí continuamos con. GND. Y GND. Este pin también es de GND. Y también GND. Por aquí tenemos. Lo que es 5 voltios. Vamos a colocar 5 voltios. Y 5 voltios. Por aquí tenemos. 3.3 voltios. Colocamos 3.3 voltios. 3.3 voltios. Por aquí tenemos. Lo que vendría a ser. El pin de reset. Reset. Vamos a revisar. Aquí. Sería el. Pin de. Y. Ref. Aunque no lo veamos utilizar. Vamos a colocarlo. Para que también le dé un poco más de. Resistencia. Robustez. A nuestra Sheet. Mayor apoyo. Con un pin más. Entonces. Esta parte de aquí. No la necesitamos. La borramos. De igual manera. Por aquí tenemos que corregir los nombres. GND. GND. También por aquí. Doble clic. 5 voltios. Por aquí colocaremos. 3.3 voltios. El pin de reset. El pin de irref. Correcto. Seleccionamos todo. Y alineamos con respecto a la izquierda. Nos acercamos. Y movemos un poco. De esta manera. Creo que estaría más que suficiente. Correcto. Ahí ya tenemos todos nuestros pines. Vamos a darle en guardar. Seleccionamos todo esto. Para mover un poco más. La ubicación de esos pines. Un poco más. Creo que estaría bastante bien. Correcto. Ahí se ve bastante bien. Cada quien de repente. Si necesita espacio. Lo puede dejar. Un poco más. De menos longitud. Vamos a ir ahora. Aquí a esta herramienta. Clic. Seleccionamos línea. Vamos a colocar. Nuestro borde. Vamos a empezar por aquí. Aproximadamente. En una distancia. Del centro. De menos 100. Y vamos a continuar por aquí. Vamos a colocar el borde. Nuestro bloque. Por aquí. Vamos a continuar por aquí. Vamos a continuar de igual manera. Por aquí. Correcto. Aproximadamente aquí. De esta manera. Y de esta manera cerramos. Correcto. Vamos a seleccionar. Ya se encuentra seleccionado todo ese contorno. Vamos a propiedades. Vamos aquí a colocarle en small. En medium. Si no me equivoco. Correcto. Y vamos a colocarle en un color verdoso. De esta manera. Correcto. Ahí tenemos nuestra. Nuestro bloque. Que va a ser la shield. Para nuestra tarjeta Arduino. Esto de aquí. Lo vamos a colocar. Como estaba anteriormente. Control C. Correcto. Lo vamos a dejar de esta manera. Con un poco más de espacio aquí. Todavía podemos agregar más detalles. Si gustan. Vamos. Nuevamente a la opción de línea. Para ver más opciones. Vamos a graphic. Y podemos colocar un logo. Entonces. Con esta opción. Place graphic image. Vamos a colocar una imagen. Nos aparece este recuadro. Hacemos. Como que. Estamos indicando el tamaño de la imagen. Damos clic. Nos pide. Buscar esa imagen. Ya la tengo aquí. En los archivos. Que también estarán compartidos. En la descripción del video. Y simplemente. Se coloca por este lado. Podemos. Cambiar. El tamaño. Lo voy a dejar de esta manera. No obstante. Pueden colocarlo también. De manera horizontal. A preferencia de cada uno. Yo lo dejaré. De esta manera. Que considero que está bastante. Correcto también. Muy bien. Le damos en guardar. Hasta ahí ya tenemos. Nuestro bloque esquemático. Este es el bloque esquemático. Para nuestra shield. Vamos a cambiar aquí el nombre. Vamos a colocar. Shield. Bajo. Arduino. Bajo. Uno. Necesito un designator. Colocaremos. S. Con un signo de interrogación. S de shield. Y por aquí en comentario. Le dejaremos lo mismo. Este designator. Es el que acompaña. Justamente a cada componente. Y por ejemplo. En la resistencia. Sería resistencia 1. Resistencia 2. Resistencia 3. En este caso. Lo estamos dejando. Simplemente como S. Que vendría a tomar el valor de S1. En nuestro diagrama esquemático. Correcto. Vamos a darle en guardar. Y prácticamente ya lo tenemos terminado. Lo que nos faltaría ahora. Sería realizar el footprint de este. De nuestra shield. Y agregar también los modelos 3D. Pero si vamos a nuestros proyectos. Vamos a shield. Vamos a librería. Vamos a esperar a que abra nuestra librería. Tenemos la librería shield. Y nuestro componente. Nuestro bloque. Esquemático. Shield Arduino. Aquí realizaremos. Todas las conexiones. Que necesitemos. Y las conectaremos. Con nuestra She. De esta manera. Hemos completado. La primera parte. Que es el bloque esquemático. Espero que este video. Ya ha sido del agrado. De todos ustedes. Muchas gracias. Por ver este video. En el siguiente video. Vamos a continuar. Con la parte de los footprints. Y también vamos a conectarlo. Con el símbolo esquemático. Los invito nuevamente. A los que todavía no lo han hecho. A que se suscriban. Dejen sus opiniones. En la casilla de comentarios. Si ha sido de ayuda. Este video. Compártanlo. Denle like. Y nos vemos. En el siguiente video.